Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy en la presentación de Xavi, como nuevo entrenador del Barcelona, hemos visto pocas palabras. Eso sí, agradecimiento a los aficionados y al barcelonismo en general. Pero sobre todo, Xavi ha dejado claro que con él habrá normas que respetar. Y quien no respeta sus normas, pues ya sabe dónde tiene que ir. Y eso es muy importante, porque Xavi ha detectado que este Barcelona lleva años sin norma ninguna. Y por eso, vamos donde vamos. Se confirma la exclusiva que di hace dos días. Primera decisión de Xavi. Y luego, obviamente, el jefe de médicos y el jefe de los preparadores físicos, pues va a ir en el mismo camino. Es decir, a la calle. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club, acaba de informar que Xavi ha pedido a Laporta el fichaje de un brutal delantero para el mes de enero. Es uno de los mejores delanteros de Europa en la actualidad y tiene tan solo 22 anitos. Se trata de nada más y nada menos que del delantero internacional nigeriano que milita en Nápoles, Víctor Ossimen. Xavi cree que Víctor Ossimen es el delantero que necesita el Barcelona ahora mismo. Velocidad, gol y sobre todo, con el uno contra uno, es letal. A mí me parece un brutal delantero. Ya está demostrando que es uno de los mejores delanteros del calcio y de Europa. Y verle en el Barcelona, sobre todo con Ansu Fati, va a ser algo brutal. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto. En mi próximo vídeo.